Joyas del Recuerdo y Más Pero qué linda mamá, ay, tengo una perlita Pero qué linda mamá, ay, tengo una perlita Ay, cómo me lo hace, ay, adiós mamayita Pero cómo me lo hace, ay, adiós mamayita Ay, qué linda Yo tengo una herda, ay, esta mamá Yo tengo una herda, ay, esta mamá Ay, yo la llamaba, ay, qué linda mamá Pero qué linda mamá, ay, tengo una perlita Ay, qué linda mamá, ay, cómo me lo hace, ay, adiós mamayita Ay, adiós mamayita Ahí se pega La mujer bonita no se compromete La mujer bonita no se compromete Ay, porque ella no sabe, ay, dónde está su suerte Ay, porque ella no sabe, ay, dónde está su suerte Pero qué linda mamá, ay, tengo una perlita Pero qué linda mamá, ay, tengo una perlita Ay, cómo me lo hace, ay, adiós mamayita Ay, cómo me lo hace, ay, adiós mamayita Ay, qué rico El conusco mío se quedó sin yuca El conusco mío se quedó sin yuca Porque mi mujer la sacó de bruta Porque mi mujer la sacó de bruta A ella le encanta, a mí me gusta A ella le encanta, a mí me gusta Por la mañana saca en la yuca Por la mañana saca en la yuca Cuando ella la saca Es que a mí me gusta Cuando ella la saca Es que a mí me gusta Porque ella me dice Que le sabe azúcar Porque ella me dice Que le sabe azúcar A ella le encanta, a mí me gusta A ella le encanta, a mí me gusta Por la mañana saca en la yuca 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 Joyas del recuerdo y más Ay, ¿por qué te vas? Ay, tan lejos de mí Ay, tan enamorado Ay, ¿qué soy yo de ti? Ay, ¿cómo eres tan bella? Ay, ¿qué es tan ideal? Ay, ¿por eso no puedo? Ay, ¿dejarte llamar? Ay, ¿qué es tan bella? Ay, ¿qué es tan bella? Ay, ¿qué es tan bella? Que estoy yo de ti Si tú te me pones tan lejos de mí Si tú te me pones tan lejos de mí Ay, si yo ni nada Como yo viviera Lleno de alegría Como yo viviera Lleno de alegría Si yo fuera tuyo Si tú fuera mía Si yo fuera tuyo Si tú fuera mía Sí, señor ¡Adiós! 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 Y yo con los dientes le vuelvo el tapón Y yo con los dientes le vuelvo el tapón Ay, tíralo, el día que mi negra me deje de amar El día que mi negra me deje de amar Hasta la paloma deja de volar Hasta la paloma deja de volar Ay, tíralo, el día que mi negra me deje de amar Hombre, la yabolo, no se lo han tocado Hombre, la yabolo, no se lo han tocado ¡Sí, señor! ¡Ay, tíralo, el día que mi negra me deje de amar! Joyas del Recuerdo y Más Y esos jóvenes que pasean por la calle Camisa blanca, pantalones de cuadrito Por la mañana se suavizan su melena Y esos son los verdaderos pepillitos Esos jóvenes que se pasean por la calle Camisa blanca, pantalones de cuadrito Por la mañana se suavizan su melena Y esos son los verdaderos pepillitos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay, ni lo ni la da Allá en Puerto Plata Lo digo, mirita Allá en Puerto Plata Lo digo, mirita Estas son segundas 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 Estas son segundas